Y a esta hora de la mañana tenemos comunicación con la representante a la Cámara, Karen Manrique. ¿Por qué tenemos comunicación? Debido a que hay una buena noticia que Karen fue designada ponente en el presupuesto nacional para el periodo 2024. Y la verdad que es una buena noticia porque Karen ha estado muy pendiente de dejar, o como se dice, de luchar recursos para el departamento de Arauca. Representante, muy buenos días y la verdad, felicitaciones por esta noticia que nos llega a nosotros, a los araucanos, que usted queda nuevamente como ponente del presupuesto nacional. Buenos días, Carlos, a usted y a todos los radioescuchas. Saludar a todos los araucanos que en este momento escuchan este prestigioso medio. Efectivamente, me asignan nuevamente como coordinadora ponente en el presupuesto general de la Nación 2024. Eso es un motivo de responsabilidad, de alegría, de acompañamiento a esas grandes necesidades que tiene el departamento de Arauca. Porque de esta manera podemos luchar directamente, debatir, discutir la importancia que tiene la asignación de importantes recursos o asignación de recursos para nuestro departamento. Y efectivamente es eso, luchar por los araucanos para que sea fortalecido ese monto que normalmente en años anteriores nos han dejado que es insignificante. Las necesidades imperiosas que tienen nuestros araucanos y la necesidad que tiene para desarrollarse nuestro departamento. Bueno, representante, algo importante es que usted está allí y, como se dice, se da cuenta qué recursos hay para Arauca o si se le puede invertir más. Efectivamente, eso es un debate diario, una discusión diaria, porque así como estoy como coordinadora ponente, hay congresistas que están luchando por sus territorios. Entonces, es un diálogo bastante apremiante, bastante complejo, porque como el departamento de Arauca tiene necesidades, así también lo tienen los demás territorios. Pero es con argumentos, con trabajo, con dedicación y pues tocando las puertas del gobierno nacional es cómo se logran los incrementos al presupuesto general de la nación. En el primer debate se logra un incremento bastante interesante que nos va a permitir poder maniobrar mejor las necesidades que hay en el territorio y es el incremento alrededor del 50% frente al presupuesto anterior, frente al que está en ejecución actualmente. Entonces, eso es importante. Considero que ahora la lucha que tenemos es sostenerlo, no es que los otros departamentos empiecen a ganarnos el pulso y se fortalezcan otras regiones y nos quiten a nosotros. Entonces, estamos luchando es para que incremente incluso un poco más, pero ya ante este ejercicio del día de ayer tuvimos ya la primera reunión de coordinadores imponentes y pues estamos en eso. Estamos en esa lucha diaria porque Arauca lo merece, Arauca lo necesita y es importante para nuestro desarrollo. Representante, para conseguir que se aumente más, ¿tiene que tener usted algunos congresistas aliados? No necesariamente, porque básicamente quien autoriza y quien da el concepto viable es el gobierno nacional. Ante eso no es necesario, sin embargo, antes tenemos congresistas que están jalonando recursos o quieren jalonar recursos para sus departamentos, entonces es más bien una discusión y un debate que se debe dar con argumentos frente a ese presupuesto que todos necesitan, pero vamos a luchar para que el departamento de Arauca se mantenga y o a su vez incremente un poquito más de lo que ya se logró en primer debate. Creo que lo que se logra en primer debate es el primer avance más importante que considero que está alrededor del 80%, ya en estos días es algo muy somero lo que se pueda lograr y estar súper atentos porque básicamente aquí no hay aliados, en presupuesto no hay aliados, ahí es más bien como esas luchas con los otros departamentos para que no nos quiten recursos y se lleven hacia otros territorios. ¿Y en cuánto estamos hablando, representante de inversión para Arauca, del gobierno nacional en el presupuesto? 653 mil millones de pesos, alrededor de 219 mil millones en incremento, 50% del presupuesto que normalmente llegaba para el departamento de Arauca. ¿Pero estos recursos llegan a los siete municipios o solo a los municipios PDE? No señor, es un regionalizado, llega al departamento y el departamento es quien, a raíz de las priorizaciones del plan personal de inversiones y además pues con las políticas que el gobierno nacional y los departamentos se enfoquen, es allí donde se hace el fortalecimiento. Representante, pasando a otro tema que usted se la está jugando en el Congreso es el tema de la indemnización de las víctimas. ¿Cómo avanza ese proceso, representante? Efectivamente, Carlos, muchísimas gracias por preguntarlo. Estamos en el mismo pulso, en el presupuesto para los procesos de indemnización para el 2024. Consideramos que hemos avanzado positivamente, esperamos poderle dar unas buenas noticias a las víctimas del conflicto armado frente a los procesos de indemnización y reparación integral. Por estos días, la unidad de víctimas, lo que es Norte de Santander y Arauca, están adelantando unos procesos de indemnización. Lastimosamente fue muy poquito el recurso que nos dejaron, tanto para Norte de Santander como Arauca, alrededor de 26 mil millones de pesos para estos procesos. Muy seguramente la unidad de víctimas, que es la que finalmente es la encargada de adelantar las indemnizaciones, está trabajando allí. Bueno, algo que preocupa a Arauca es eso, dejan muy pocos recursos. ¿Y por qué depender tanto Arauca de Norte de Santander, sino que era mejor depender directamente de Bogotá? ¿Por qué estas territoriales representantes lo que se convierten son en solo trámites? ¿Que Arauca pase los documentos a Norte de Santander, Norte de Santander a Bogotá? Efectivamente, nosotros hemos hecho esos comentarios, esas sugerencias y esas solicitudes al gobierno nacional. De la importancia es, primero, nosotros necesitamos nuestra propia regional. Tenemos muchas problemáticas, tenemos más del 50% de nuestra población víctima del conflicto armado. Y no tenemos una regional. Estamos pidiéndole al gobierno nacional y a su vez exigiéndole la importancia, primero, de unas garantías para el territorio, para las víctimas, un acompañamiento idóneo, socialización oportuna de la misma ley 1448. Me llegan muchas personas que, representantes, miren, me llegó esta resolución, ya me van a indemnizar. Ahora, generan expectativas en la gente y eso no va a suceder. No van a indemnizarlos al día siguiente o al mes siguiente o al año siguiente de la entrega de esa resolución. Hay muchas dificultades frente a esta dinámica y eso se le ha observado al gobierno nacional. Y esperamos que con la modificación de la 1448, no simplemente se genere un ejercicio documental, reformatorio a la ley, sino que venga acompañada de soluciones, que venga acompañada de recursos. Porque eso, de teoría, de teoría, de teoría y de resoluciones en resoluciones, no vamos a solucionar la problemática que tenemos en nuestro país. Y más en el momento de Arauca. Representante, ¿qué otros proyectos avanzan por parte suya en el Congreso de la República? Efectivamente, tenemos un proyecto que está avanzando, que es la responsabilidad social de las empresas frente al proceso de reparación integral a las víctimas, frente al artículo 33, que está en la 1448. Es un proyecto de autoría mía, conjuntamente con un representante de Norte de Santander. Y también estamos avanzando con el tema de la mujer rural, proyecto de mujer rural. Estamos avanzando con la reforma a la 1448. Estamos avanzando también con otros proyectos que muy seguramente para el departamento de Arauca va a ser una gran noticia. Estamos esperando los conceptos del ministerio, pues, para proceder frente a esas necesidades que tenemos aquí en el territorio. Y, pues, para fortalecer específicamente, le hago un adelanto el sector comercial, económico de nuestro departamento. Representante, por último, pasó el mes de septiembre. Se tenía previsto una visita del presidente o despachar desde Arauca. ¿Conoce algo usted por qué se canceló? Efectivamente, ¿qué ha sucedido alrededor de esa visita tan anunciada para el departamento de Arauca? Y es que tenían dos agendas, bien sea Pacífico y tenían dos agendas y Arauca. Efectivamente, una de las solicitudes que ha hecho el presidente a su gabinete ministerial era que él iba a ir a Arauca con anuncios, pero los ministerios se han quedado cortos frente a la problemática que han habido en otros lugares del país y Arauca nos han dejado rezagados. Y siempre, a pesar de que soy coalición de gobierno, siempre he mantenido mi postura y la necesidad que tenemos como araucanos de que lleguen las inversiones y también los anuncios. Yo creo que ya pasó un año larguito de la presidencia de Gustavo Petro y ya es necesario escuchar esos anuncios de nuestro territorio. Y yo creo que es lo que todos estamos esperando. Yo sé que pronto vienen unos anuncios importantes que van a beneficiar a nuestro departamento en su conjunto y más el sector de la problemática de la ola invernal y, por otra parte, el sector agropecuario. Entonces, esperamos, como ustedes, los anuncios reales y que se dé más que una visita, es realidades para nuestro territorio. Representante Karen Manrique, muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana y la verdad, pues, felicitarla porque nuevamente está ahí en ese designado como coordinadora ponente del presupuesto a nivel nacional y donde sabrá usted cuántos recursos vienen para el departamento de Arauca. Muchísimas gracias, Carlos, y no agradecerle a usted por el espacio y decirle que, pues, muy contenta por esa designación porque continúo luchando y más que sostener ese monto que ya se incrementó y lograr, aunque sea un poquito más. Y eso se da en debate, en discusión, con argumentos y en el escenario propicio como coordinadora ponente. Entonces, decirle a los araucanos y a quienes están hoy en ese ejercicio electoral es decirles que la responsabilidad, después de que se apruebe este presupuesto, es de los mandatarios departamentales, municipales, para que los recursos lleguen donde deben llegar y es a las comunidades que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, un saludo especial a todos los araucanos y siempre los llevo en mi corazón y estamos luchando para que nuestras realidades económicas difíciles que tenemos se lleven a un final positivo y que se pueda avanzar económicamente en el departamento. Muchas gracias a la representante Karen Manrique, a la Cámara, por atendernos a esta hora de la mañana y aarnos a conocer algunas noticias importantes para el departamento de Arauca y sobre todo, bueno, ahí pudimos confirmar que queda mal Gustavo Petro al departamento de Arauca. Se había anunciado que venía a despachar en el mes de septiembre, pero lamentablemente comenzamos ya octubre y no ha venido y tampoco se conoce por qué no vino. Según lo que nos dice la representante es que estaban agendados dos departamentos para el mes de septiembre, pero que lamentablemente como no hay nada de inversión, pues resulta que no vino porque se necesita es que venga y dé a conocer los anuncios importantes para el departamento de Arauca.